Y ahora es el turno de Mark McWire, que sigue en pos del histórico récord. Está a un home run de Baby Ruth y a dos de Roger Meris. Se enfrenta a unos Reds que no han permitido ni un solo home run a McWire en todo el año. ¡Ahí está! ¡Ya nadie podrá negarlo! ¡Sesenta! Y ahora McWire se encuentra a un home run de... Hogar de los Meris, Gainsbury, Florida. ...hace treinta y siete años. Me pregunto lo que papá hubiera pensado. Es extraño. En cierto modo, aquella fue la mejor temporada de su vida. Y ni siquiera está aquí para verla. ¿Estáis listos? Esperamos a mamá. La cita de McWire con el destino se acerca a marchas forzadas. Nos hace evocar las imágenes de 1961, cuando dos jugadores de los Yankees luchaban para batir el récord. Roger Meris y Mickey Mantle. La auténtica leyenda de los Yankees, Baby Ruth. Sesenta y un home runs en una temporada. Un récord que dijeron que jamás podría superarse. Y mientras la familia Meris viaja hasta St. Louis para presenciar este acontecimiento histórico, les invitamos a ver la pugna de Marbacuae para batir esa marca mítica. El público grita enloquecido por la hazaña del bateador de los cálculos. Bien, ya estoy listas. Vámonos. No se vayan muy lejos. Tal como está bateando, podría ocurrir en cualquier momento. Tal vez no lo consiga. Vamos, Susana, aún quedan 25 partidos. Pues si tiene que hacer lo que sea pronto, no quiero seguirle durante las dos próximas semanas. Mamá, ¿qué te pasa? No puedo respirar. El médico ha dicho que no ha sido un infarto, es una arritmia. Estoy bien, de verdad, Susan. He dormido muy bien y me siento perfectamente. Hola, mamá. Hola, Kevin. ¿Qué es eso? Es el bate de papá. El bate con el que logró el récord. Los del Salón de la Fama nos lo han enviado al hotel. Nos dijeron que Mar lo quería. ¿Qué pasa? ¿Puedo verlo? La familia de Roger Marys también ha venido. Pat Marys, la viuda de Roger Marys, ha tenido que ser hospitalizada a su llegada. ¡Allá va! Ha bateado en largo y parece bueno. ¡Lo ha conseguido! ¡Honran número 61! ¡Ha empatado con Marys! A Mar McQuire solo le queda un home run para entrar en los anales de la historia. Nos gustaría dar la bienvenida a los telespectadores que han estado viendo el partido entre los Houston Astros y los Cincinnati Reyes. Mientras Mar McQuire mira su bate preguntándose si hoy, martes 8 de septiembre, será el día en el que Mar McQuire superará a Roger Marys. ¡Ha bateado profundo hacia el lado izquierdo! ¡Será suficiente! ¡Será suficiente! Hola a todos. Les habla Mel Allen junto a Phil Risuto, en directo desde el Yankee Stadium, donde falta una hora para que comience la temporada de 1961. Se me pone la carne de gallina, incluso vestida de calle, te lo aseguro. No lo dudo, Phil. Ahí vemos al nuevo entrenador de los Yankees, Ralph Howe, que este año tiene un gran equipo. Con Jogi y Ellie Howard detrás del home, el gran lanzador Whitey Ford. Muses cobran en primera base y en el centro a Richardson y a Tony Kubik junto con Cliff Boyer en tercera. Sin olvidar a los bombarderos Roger Meris y el gran Mickey Mantle. Hola, Mickey. ¿Qué tal, Mickey? ¿Cómo estás, Mickey? Eh, Mickey, Mickey, tu turno. Mickey Albatro. Ah, eso no es nada. Solo vale por una. Muses escribir lo que quieras. El público ama a este chico. Le adoran. ¿Qué diablos debe comer? Dios, es increíble. Llevo diez años siguiendo a este chico y aún me hace saltar del asiento. Mira eso, el señor ambidiestro. ¿Ambidiestro? Sí, ambidiestro. Batea de este lado y del otro. Ya sabes. Mick, Mick, concéntrate. No lo estás. El 90% del béisbol es mental. Recuerda eso. ¿Has visto cómo la ha cogido? Ya te he dicho que es el mejor exterior derecho de la liga. Lo hizo por Mantle. Vamos, hombre. Meris se entrena duro todos los días. Pareces una sabandija dando vueltas en busca de problemas. Oye, Meris llega de Kansas City y en su primer año gana Mickey el título de MVP, la mejor votación en la historia del béisbol. ¿Y dices que Mantle no debe estar cabreado? ¿Que Meris no tiene algo que demostrar? Yo no especulo, Artie. Solo escribo lo que sé. Oye, con todos los respetos, Mill. Yo no tengo un artículo fijo. En esta ciudad hay 15 periódicos y no escribimos lo mismo. ¡Papá! ¡Papá! Hola, cariño. Aquí tienes, Roger. Gracias, Rick. ¿Has traído a los niños para que vean cómo te dan el gran premio? Sí, pero solo a Patty y a Susan. Los demás son muy pequeños y se han quedado en Missouri. Ajá. Han venido a ver el primer partido y mañana volverán a casa. ¿Merlin está aquí? No, está en Dallas con los niños. A ella no le gusta venir aquí. ¿A quién no le gusta venir aquí? A tu mujer. Prefiere estar allí, ¿me entiendes? Esto, dime, ¿qué opinas? ¿Existe rivalidad entre tú y el MVP? ¡Rivalidad! Por cierto, ¿a quién votaste tú? Ya sabes que no puedo decírtelo. ¿Lo ves, Roger? Este capullo votó por ti. Esto, ¿qué opinas de los home runs? ¿Puedes superar a Baby? ¿Qué dices? ¿Estás loco? Oh, vamos, Mill. Ya sabes que este año el nivel será peor. En mi mejor año solo he bateado 52. Sí, pero este año hay ocho partidos más. Vamos, Artie, es imposible. Y aunque te acercaras, no te lanzarían nada bueno. Eres modesto. Si no tuvieras lesiones, lo lograrías. Esta sí que es buena. Uno dice que estoy acabado y el otro que batiré el récord de Ruth. Creo que tendríais que reuniros y poneros de acuerdo para decirme cómo estoy. ¿Qué dices tú, Roger? Pues no sé, Artie. Aún no hemos jugado ni un partido, así que tendremos que esperar a ver lo que pasa. ¿Has visto? Tu swing es ideal para este campo. No lo sé, Artie. Creo que Mickey es el único que puede conseguirlo. Él batea desde ambos lados del home. ¿Crees que tiene alguna posibilidad? ¿Con ese muro tan bajo ahí? No sé, Artie. Yo no pienso en eso. Lo siento. No sé qué quieres que diga. Yo no pienso en esa clase de cosas. Vamos. Tengo que prepararme para el partido, Artie. Así que ya hablaremos. Está bien. Hasta luego. Tengo que prepararme para el partido.